¿Qué opinas de la inteligencia artificial? ¿O cómo puede, de alguna manera, retrasar nuestro intelecto? Bueno, mi posición con respecto a la inteligencia artificial, yo estuve trabajando con redes neuronales artificiales, que es el sistema informático que está por debajo de estas inteligencias artificiales. Las inteligencias artificiales se desarrollan simulando una neurona. Cuando conectas unas capas con otras y permites que la información fluya hacia adelante y hacia atrás, la información es una memoria, realmente nos está poniendo delante como somos. El problemón no es la inteligencia artificial, el problemón lo habéis sido vosotros. Paco, ¿qué opinas de la inteligencia artificial y cómo puede beneficiar a los humanos, nosotros? ¿O cómo puede, de alguna manera, retrasar nuestro intelecto? Que alguna gente dice eso. Bien, bueno, mi posición con respecto a la inteligencia artificial viene porque, a lo largo de mi carrera, yo empecé a hacer la formación en la licenciatura de física. Y acabé la carrera haciendo la especialidad de física teórica. Y luego me metí a hacer una tesis en ingeniería química y en esa tesis yo estuve trabajando con redes neuronales artificiales, que es el sistema informático que está por debajo de estas inteligencias artificiales. Entonces, esto no me toma de nuevas, sino que esto es lo que yo estuve trabajando hace 20 años. En sus primeros momentos, cuando conseguías modelar un sistema complejo y ella era alucinante, ¿no? Porque eras capaz de predecir incluso la bolsa, que la predecías a un día con un 75% de acertar, que no estaba nada mal. Tenía ya sus utilidades, pero también sus limitaciones, ¿no? Lo que ha crecido ahora increíblemente es la potencia de cálculo de los ordenadores. Entonces, honestamente, yo soy favorable a la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial se ha desarrollado intentando simular el cerebro humano. Y cómo funciona el cerebro humano. O sea que realmente nos está poniendo delante cómo somos. Eso que en psicología es casi imposible de hacer, porque tú no puedes coger a un niño, aunque se ha intentado, ¿no? Por determinadas personas que no vamos a calificar. No puedes coger a un niño y enseñarle lo que tú quieras y ver qué pasa. Y eso es lo que sí puedes hacer con una inteligencia artificial, con un ordenador. Bien, las inteligencias artificiales se desarrollan simulando una neurona. ¿Cómo funciona una neurona? Recibe unos datos y luego ajustas la salida para que se active más o menos con respecto al dato que le está llegando. ¿Vale? Eso es una. Pues coges un montón y las conectas entre todas. Y entonces, aquello empieza a aprender. Fíjate la historia, ¿eh? Por juntarlas y conectarlas, ya tiene la capacidad de aprender. Pues se ha desarrollado... Recibe la conecta con información que ya tiene establecida y va generando algo nuevo, ¿no? Cuando tiene bucles internos, sí. Cuando conectas unas capas con otras y permites que la información fluya hacia adelante y hacia atrás, entonces sí, tienes bucles de realimentación. Y un bucle de realimentación es una memoria. Es como un recuerdo que tienes de lo que ha pasado y lo puedes volver a procesar. Al final, desde esa neurona muy simple, ahora tenemos unos sistemas complejos que ocupan de tamaño gigas y gigas, pero que ya han logrado simular la complejidad del cerebro humano. De tal manera que nos encontramos ahora con el chat GPT y todos estos, en los que tú escribes una pregunta y te salen unas respuestas alucinantes. Es que puedes tener una conversación de filosofía profunda, pero a un nivel de universidad. Es impresionante. Pero lo que a mí me impresiona más es que luego ves a personas que te dicen no, no, pero no son inteligentes, son loros que repiten. Yo, que vengo del mundo de la informática, y luego me he pasado 15 años intentando entender cómo funcionan las emociones y el cerebro de las personas, escuchar eso me deja... No tenéis ni idea, entonces, de cómo funciona un cerebro. Ni idea. Ahí sí que hay un problema. Si no tenéis ni idea y tenéis algún cargo de responsabilidad, el problemón no es la inteligencia artificial. El problemón lo habéis sido vosotros, porque habéis estado tomando decisiones sin saber cómo funciona la mente de la gente. A priori, en fin, tener la información necesaria para tomar decisiones al respecto. Sí, sí. De este tema hablo a veces con mi padre. Y mi padre, pues claro, tiene amigos que son de la informática, de la universidad y no sé qué y tal, y psicólogos. Y claro, cuando hablan, me quedo muy sorprendido. Me quedo sorprendido, pero luego también lo entiendo. Porque el asunto es que yo he hecho un camino que me lleva a entender cómo funciona la inteligencia artificial. Yo trabajé con esas redes neuronales artificiales con sistemas complejos. Y esa es la clave. Sistemas complejos. Como lo trabajé en esa tesis hace 20 años, entendí cómo es ese funcionamiento. Y la clave de un sistema complejo es que tiene propiedades emergentes. Y una propiedad emergente es una propiedad que tú no puedes predecir antes de que surja. Gracias. Gracias.